Era una noche terriblemente cerrada, de tormenta, lluvia, frío, como era Malvinas, y nos sobrevuela un helicóptero. Yo me comunico por la radio y se chequea de que no había helicópteros argentinos. Y llegando a un promotorio rocoso, escuchamos hablar en inglés del otro lado, entonces desplegamos dos hombres para un lado, perdón, dos hombres para el otro, y esperábamos, esperábamos, esperábamos. Estábamos entumecidos, casi nos podíamos mover. Encontramos la comida, las raciones de combate que ellos habían consumido y habían enterrado. Tuvimos el orgullo de que una de nuestras ametralladoras le pega a un Harrier. Pasaba más bajo de lo que nosotros estábamos en el cerro. Es impactado, empieza a agarrar humo negro, se va, parecía que se estrechaba, nosotros ya estábamos gritando. Lo logra aterrizar en el portaaviones, y de toda esa balacera que nosotros pensamos que un solo tiro le pegó en un sistema hidráulico. Después del combate en Montevuel, que mantiene otra fracción cuando se replian los ingleses, tuvimos un enfrentamiento muy duro el 6 de junio. Ese día, bueno, yo salvo en la vida gracias al soldado Eduardo González, un misionero corajudo de esos que parecen salidos del Martín Fierro, que se paró delante de los ingleses y les tiró 20 tiros con su fusil. Nosotros los agarramos de flanco y medio de atrás a los ingleses, de dos hermanas que los vimos correr. Yo siempre cuento eso, fue emocionante. A mí me impresionó en aquel momento, y me motivó mucho verlo al teniente coronel Enrico, en el medio del pandemonium de balas, tiraba la artillería nuestra en apoyo, tiraba la artillería inglesa, parado con la radio, como si eso fuera un ejercicio, impulsando a su gente. El soldado inglés es un soldado profesional. Excelentes soldados, quizá la mejor infantería del mundo. Excelentes soldados. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Libre Diario. Hoy tenemos el honor de estar acá con él, de charlar con él, con Marcelo Jambías, hoy veterano de Guerra de Malvinas, en ese momento era un subteniente del Regimiento de Infantería 4. Así es. Bienvenido, Marcelo, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Marcelo fue condecorado al valor en combate y muchos lo apodan como el verdadero Rambo, no el ficticio. Así que, Marcelo, bueno, agradecerte de nuevo. Es un honor para nosotros tenerte aquí en esta víspera, el 2 de abril. Bueno, ya nada más para que me vea se da cuenta que de Rambo no soy. Así que... Bien. Bueno, para ir directo al grano, Marcelo, en ese momento, ¿cuántos años tenías cuando se da la gesta de Malvinas? ¿Y en qué momento de tu carrera te agarra ese evento, no? Bueno, yo era cadete de Colegio Militar, estaba en cuarto año, recién había empezado, había empezado el año hace un mes, y nos egresaron como subtenientes en comisión, movilizados por la guerra a toda mi promoción, de la cual después de 49 tuvimos la suerte, el orgullo, el honor de ir a Malvinas, agregados a diferentes, digamos, destinados en diferentes unidades. Y tenía 21 años. 21 años. ¿Cuándo y cómo llegan a Malvinas? Bueno, nosotros egresamos el 7 de abril, a los dos o tres días ya estábamos los que íbamos al Regimiento de Infantería 4, que está en Montecaseros Corrientes, estábamos en el Regimiento, ahí estuvimos más o menos una semana. A mí me toca, a la mayoría de nosotros, a los que veníamos movilizados, se arma una compañía que era la Movilizar, que era la compañía de Infantería C, Yatay. Bueno, ahí estábamos más o menos una semana, muy poco tiempo preparando todo. Fuimos en vía ferrocarril hasta Paraná, y en Paraná, en modo aéreo, hasta Comodo Rivadavia, en Comodo Rivadavia estuvimos dos o tres días, más o menos, no recuerdo exacto. De ahí a Río Gallegos, y al día siguiente llegamos a Río Gallegos, empezó el Regimiento de Cruzada Malvinas, que cruzó entre el 26 y el 27 de mayo. ¿Dónde fue ordenada tu compañía, tu sección? Y bueno, ahí ya, ¿cómo después se da el primer contacto? ¿Con los británicos? Bueno, a ver, el Regimiento toma posiciones en el Monte Wall, con frente al mar. Esto es, digamos, a unos 20 kilómetros de Puerto Argentino, por camino de ser unos 32, más o menos. Mi compañía tenía dos secciones en primera línea, la del subteniente Mosquera, la primera, la del subteniente Jorge Pérez Grande y la segunda, y mi sección quedaba en reserva. Pero nosotros teníamos un cerro muy grande a la derecha que, digamos, quedaba el flanco libre del regimiento y desde ahí hasta Darwin no había ninguna otra fuerza argentina. Entonces mi sección va a ocupar ese cerro. Y en ese cerro estuvimos todo el mes de mayo patrullando ese cerro, digamos, donde tuvimos nuestro primer encuentro una vez con una patrulla inglesa que no terminó en nada porque cuando vino la luz ya se habían ido los ingleses. Esto seguramente era una patrulla del SAS, de exploración, debían haber sido unos cuatro hombres. Eso fue de noche. Era una noche terriblemente cerrada, de tormenta, lluvia, frío, como era Malvinas, y nos sobrevuela un helicóptero. Yo me comunico por la radio y se chequea de que no había helicópteros argentinos sobrevolando a la zona. Entonces yo salgo con mi encargado de sección, el jefe del grupo, que era el sargento, en ese momento sargento primero Valdés, el cabo, un cabo en comisión, excelente soldado, el cabo Pinto, que era el jefe del grupo Apoyo, y un soldado que justamente te comentaba por otra cosa, que era Daniel Castillo. Los cuatro, porque fuimos en realidad a ver, era muy raro todo. Y llegando a un promotorio rocoso, escuchamos hablar en inglés del otro lado, entonces desplegamos dos hombres para un lado, perdón, dos hombres para el otro, porque escuchamos hablar en inglés. No, no, a metros. Y bueno, ahí nos quedamos esperando que aparecieran. Y esperábamos, 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 hasta que empezaron las primeras luces. ¿Cuánto tiempo? No tengo la más mínima idea. Lo que sí recuerdo fehacientemente es que cuando nos queríamos bajo la lluvia y estando ahí, no sé, una, dos, tres horas, la verdad que no sé. Frío. Estábamos entumecidos, casi nos podíamos mover. Entonces, bueno, evidentemente, los ingleses no nos vieron, fueron para otro lado. Esto es de noche, noche cerrada en el cerro. Y encontramos la comida, las raciones de combate que ellos habían consumido y habían enterrado. Y bueno, encontramos ese banal. Ese fue el primero saber que estaban ahí los ingleses. El primer contacto, pero no entraron en combate. Después tuvimos bajo fuego de los aviones ingleses, los Harrier, durante lo que queda de ese mes, tuvimos el orgullo de que una de nuestras ametralladoras le pega a un Harrier que casi se estrella, que es salvado, llega a aterrizar después, porque yo leí la historia de los ingleses. ¿Y los Harrier sabían de su posición? Los Harrier estaban bombardeando, o sea, daban una vuelta al cerro Kent y bombardeaban en el valle, entre el Challenger y el Kent, estaban los helicópteros argentinos. Entonces, ellos pasan, tiran sus bombas, dan una vuelta y vuelven. Cuando vuelven sobre la segunda pasada, nosotros los estábamos esperando. Se les tiraba, en realidad pasaban más bajo de lo que nosotros estábamos en el cerro. Y se les tiraba dos aviones antes, y lo que se hacía con la sección, porque nosotros no estábamos tirando con fal y con el mar, era concentrar el fuego, hacerlo militarmente fuego reunido, sobre una zona. Y cuando el avión ingresaba, recibía los impactos. Bueno, este avión es impactado, empieza a dar humo negro, se va, parecía que se estrechaba, nosotros ya estábamos gritando, porque era... Bajar un avión en ese momento era la gloria. Y lo logra sacar, y después, muchos años después, yo leí de los británicos, lo logra aterrizar en el portaaviones, no me acuerdo en cuál de los dos, y de toda esa balacera que nosotros pensamos que lo habíamos acribillado, un solo tiro le pegó en un sistema hidráulico, bueno, no quiero mentir, no me acuerdo exactamente, y le hizo... y ahora hizo estrago, un solo tiro. Y, por ejemplo, una de las cosas que siempre se dice, y que, bueno, muchos jóvenes también no saben, recién hablaba de que ustedes tenían visiones nocturnos y demás, siempre se ha dicho que los argentinos no tenían armamento, o sea, ¿cuán es verdad, cuánto mentira hay de esa cuestión? Bueno, Juan, la guerra de Malvinas, yo te dije antes de iniciar la entrevista, está llena de mitos, y este es uno de los grandes mitos. El armamento individual era prácticamente similar a los argentinos y el de los británicos, el armamento individual, era la misma pistola, el mismo fusil, las mismas ametralladoras, nosotros teníamos para mí un arma que era mucho más versátil a nivel, sección de tiradores, digamos, al nivel más bajo, que era el lanzacohete, un lanzacohete español, listalaza de 88,9 milímetros, ellos en ese nivel tenían cañones en retroceso Carl Gustav, que son muy precisos, son terriblemente pesados. Ahora, en otro nivel sí había una desproporción tecnológica muy marcada, por ejemplo, ellos tenían misiles guiados Milán, y nosotros, es el día de hoy que el ejército argentino no dispone de un arma como el Milán, o sea, pasaron 42 años y nosotros hoy no tenemos lo que tenían ellos en ese momento. En la cuestión óptica, ellos eran, tenían mejores aparatos ópticos que nosotros, y con respecto a los visores nocturnos, aunque parezca raro, nuestros visores nocturnos, por lo menos los que tenía yo, que eran Litton, yo tenía dos Litton y dos ITT, eran muy superiores a los británicos, muy superiores a los británicos. ¿Cuál era el problema? Que los nuestros eran de observación, entonces eran gafas para observar, y ellos los que tenían eran miras para apuntar. Entonces, hay una cuestión, digamos, por eso es muy fino todo esto. Evidentemente, el sistema de ellos como sistema estaba mucho mejor armado que el nuestro, ¿está bien? Pero no había una desproporción en el más bajo nivel, era muy pareja, sí, más arriba. O sea, ellos disponían, digo, la guerra aérea del misil, la IM-9L Sidewinder, que les dio la supremacía aérea, ellos disponían de una artillería de más largo alcance, disponían de los misiles Milán, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no era tanto como se dice que había tanta diferencia, digamos. Exacto, cuando arrancan los combates. Sí. Quisiera que nos cuentes un poco, porque tengo entendido que tuvieron cuatro o cinco combates muy fuertes, algunos con final feliz y otros no. ¿Qué podés relatarnos un poco de eso? Y también tenemos entendido que has sufrido bajas de soldados propios, ¿no? Sí, bueno, mi sección de tiradores tuvo, nosotros éramos 40 hombres en total. Mi sección tuvo 16 heridos, uno solo por una esquirla de mortero en la cabeza, el resto de los otros 15 por herida de bala, cinco muertos y mi sección después tuvo, yo tuve que evacuar ocho soldados por el problema de neumonía, porque el frío y la lluvia la verdad que hicieron estragos. Dos soldados que tuvieron que ser amputados, uno mi radioperador seguí los dedos y otro soldado Sosa los pies. Eso te da un 68% de bajas, ¿sí? Las bajas incluyen a los muertos y a los heridos. Alguien que está fuera de combate. En términos técnicos, no humanos, porque obviamente no es lo mismo. Y bueno, mi sección entró prácticamente en combate de lejos la primera vez después del combate en Montevuel que mantiene otra fracción cuando se repriegan los ingleses. tuvimos un enfrentamiento muy duro el 6 de junio contra la sección reconocimiento del 45 comando de Royal Marines. Ahí yo, de ese día que mueren dos soldados míos, Luciano Romero y Daniel Ramírez. Ese día, bueno, yo salvo la vida gracias a al soldado Eduardo González que un misionero corajudo de esos que parecen salidos del Martín Fierro estos criollos criollos corajudos que que se paró delante de los ingleses y les tiró 20 tiros con su fusil cargador entero de su fusil automático pesado y me permitió salir de un lugar donde yo estaba donde me iban a criillar no tenía ninguna oportunidad de hacer nada y bueno, a él le debo la vida. Bueno, después participamos el 8 de junio agarramos por el flanco a los ingleses que atacaban Monte Harriet en la zona de Goat Ridge a la tercera sección de la compañía B que estaba al mando de un compañero mío el subteniente Jiménez Corbalán y bueno es él como decís con final feliz porque más allá de que muere un suboficial de la sección de Jiménez Corbalán y las bajas que tiene nosotros los agarramos de flanco y medio de atrás a los ingleses de dos hermanas y los vimos correr yo siempre cuento eso fue emocionante ese día por ejemplo guiábamos con estos anteojos yo te digo aparatos de luz residual guiábamos el fuego de las ametralladoras que pasaba las trazantes encandilaban el aparato de visión nocturna pero además ya habíamos aprendido que cuando tirábamos con mucha munición trazante nos ubicaban muy fácil los ingleses y venía el castigo del fuego de artillería que a veces era combinado de la artillería terrestre con la artillería naval y era un infierno entonces fijábamos el blanco digamos guiábamos el tiro sacábamos la banda de munición trazante en vez de tenerla intercalada teníamos toda munición trazante para para guiar el fuego de las ametralladoras y después sacábamos y tirábamos con munición normal y mientras tiraban mis ametralladoras también que una la tenía Daniel Castillo el que conté la primera anécdota y la otra este otro otro solomio que es espectacular canteros que es conocido porque hay una foto de él llegando a Puerto Argentino viene con un cigarrillo lleva la mag y sobre la mag tiene puesta en la culata la imagen de la virgen un soldazo cantero bueno mientras tirábamos con las ametralladoras ese día los vimos abandonar abandonar el equipo y salir corriendo después participamos como posición de recibimiento de la compañía de comando 602 que estaba al mando del mayor rico cuyo segundo jefe era el capitán Villarruel el padre de la que hoy es nuestra vicepresidente este que donde muere el famoso perro cisnero el sargento cisnero quiero preguntar donde nosotros somos posición de recibimiento o sea nosotros yo bajo con un grupo de tiradores y una ametralladora a darle apoyo a los comandos esta es una emboscada que en realidad se transforma una emboscada tiene dos bloqueos y una zona de muerte con una escala a los ingleses a los ingleses lo que pasa los ingleses vinieron por otro lado cayeron sobre uno de los bloqueos ahí es donde lo matan a cisneros y lo hieren a un teniente en ese momento visoso pose que es el famoso tiro que lo rematan los ingleses le penetra acá y se funde el el tiro no sé si lo han visto con la con la cuenta de con la cuenta del rosario y le queda escuché algo de eso si hay una foto muy impresionante una cosa que es inexplicable aparte porque se recupera el proyectil pero él tiene un orificio de entrada y uno de salida y esto lo sé porque después cuando ellos se van para Puerto Argentino el médico de la compañía de comandos le había tapado avisoso uno de los los impactos y le decía pero a mí me arde me duele los comandos tenían un equipo francés de agua impermeable porque no tenía botera como un buzo digamos y entonces yo le meto por acá y sin querer le metí el dedo dentro de la herida y bueno después se lo tapé con un paquete de curación individual nuestro de mi sección bueno el hecho es que se desarrolla ese combate donde nos dimos parejo con los ingleses yo siempre cuento que era a mí impresionó en aquel momento y me y me motivó mucho verlo al al teniente con el rico en el medio del pandemonium de balas tiraba la artillería nuestra en apoyo tiraba la artillería inglesa parado con la radio como si eso fuera un ejercicio ¿no? impulsando a su gente una demostración de coraje que yo no voy a olvidar nunca y bueno después esto es el a los pocos días la noche del 11 al 12 de junio viene el ataque del 45 comando sobre nuestras posiciones ya cerca de Altrofuego si bueno se mantenía todavía la primera línea y a mí me ataca una compañía al mando de un capitán en ese momento Ian Gardiner del 45 comando de Royal Marines la compañía X y bueno ahí es donde nosotros sostuvimos un combate de tres horas y media hasta que la otra hermana dos hermanas es un cerro se llama dos hermanas porque son dos picos yo estaba en el pico sur mi sección y en el otro pico había otras dos secciones de mi compañía ahí van a caer heridos ambos jefes de sección el subteniente Mosquera y el subteniente Pérez Grandi que gravemente herido porque digamos casi pierde las dos piernas mucho tiempo de recuperación rescatado por un soldado de él y uno de sus cabos Urbieta muere el jefe de la sección de apoyo los morteros de la compañía que era un hijo de general el teniente Martela eso también desmitificando el hijo del general Martela y muere en combate y nosotros habíamos recibido dos secciones de reserva de la compañía la del subteniente Silva y la del subteniente Nasser Nasser también es herido y en el combate posterior va a morir heroicamente el subteniente Silva o sea a ver que te quiero decir de los seis oficiales que estábamos ahí en primera línea cinco fueron puestos fuera de combate eso también derribando mitos de que los oficiales nos estábamos de coda tomando whisky no es así bueno cuando caen la otra hermana nosotros prácticamente quedamos rodeados entonces ahí no nos queda otra que replegarnos que fue una cosa muy complicada porque teníamos campos minados a retaguardia ahí es donde de la tercera sección que yo contaba de Jiménez Corbalán es la única de Montescarret que se puede desprender y él pisa una trampa explosiva y es rescatado del campo minado digamos que es una la verdad que hay que hay que meterse en un campo minado porque una mina te huele una pierna por dos soldados de él flores y salvatierra y bueno a mí me pasa lo mismo pero yo estaba con Silva y con Silva nos turnábamos y tratábamos de ir por los ríos de piedras que estaban congelados era todo hielo o sea que nos caíamos en las piedras la verdad es bastante complicado y llegamos al monte Tambleón ahí nos agregamos al batallón ¿qué distancia había entre esa el mar de la mano azul al monte Tambleón? 8 kilómetros una cosa así 6 kilómetros o sea tendría que medirlo en la carta estamos hablando de distancia lo que pasa es caminar por la turba y con las piedras sobre todo sobre las piedras esos ríos de piedra con después de que nevó porque a ver hay una cosa es uno contando las cosas hay tanto para contar nosotros quedamos en la base del cerro dos hermanas sur y los ingleses nos hubieran acribillado no teníamos posibilidad de defensa ahora en ese momento bajó una niebla tremenda y empezó a nevar entonces nosotros prácticamente de la nariz de los ingleses nos pudimos nos pudimos escapar por decirlo de alguna forma porque no no teníamos ya digamos podría hubiéramos resistido para vender cara a nuestra vida pero nada más y bueno nos turnábamos con Silva justamente por el asunto de los campos minados y llegamos a Montetamblion y ahí nos agregamos al BIM 5 y bueno donde va a morir Silva heroicamente con parte de los odos de él y parte de los odos míos porque unas dos o tres horas antes del ataque el jefe de esa compañía que era la compañía NACAR del BIM 5 me llama y me ordena ir a Monte William y hacerme cargo yo en ese momento no lo sabía de la sección de Jiménez Corbalán que había sido herido yo llego ya de noche a Williams que no conocía el terreno ni nada no encuentro a nadie y entonces me fui a la primera tropa argentina que era la primera sección del BIM 5 de la compañía NACAR del BIM 5 venía la primera sección la segunda la cuarta viene arriba del Tumblion y y a la y con frente digamos hacia lo que sería London Wilder Ridge la la tercera sección tenían cuatro son las compañías de ejército tenían tres secciones de tiradores esta compañía infantil de manía tenía cuatro bueno y esa noche rechazamos un ataque de diversión un ataque digamos de los ingleses que fue como una simulación mientras hacían el ataque principal a al ser al monte tambo a la mañana siguiente en la batación de burcas ataca William pero nosotros estábamos para acá y ellos atacan acá el ataque de ellos nos cae en el vacío pero nosotros vemos que estamos cortados de Puerto Argentina entonces se repliega la sección que estaba al mando no lo dije del guardia marina Bianchi nos replegamos y cuando estamos a la altura del Zaper Hill que es la última altura que hay delante de Puerto Argentino nos encontramos con una sección de tiradores de la compañía Mar si mal no recuerdo del guardia marina Koch que nos dice que sea la retaguardia de combate de Puerto Argentino yo en ese momento lo que quería en realidad volver con mi regimiento saber que había pasado con mis soldados yo estaba solo con mi radiooperador también otro soldado excelente el soldado alegre como fueron la gran mayoría de todos mis soldados que por ahí uno en la historia no los nombra qué sé yo Asker y Ledesma que eran mis dos apuntadores de FAP del primer grupo Minion no sé Pimienta qué sé yo todo cada uno podría hablar de cada uno de ellos y este y bueno y ahí viene un ataque transportado del 40 comando de Royal Marines que nosotros sostenemos y bueno y cuando nos quedamos sin munición nos vamos corriendo con Bianchi a Puerto Argentino para buscar digamos estaban las casas ahí nomás y y bueno ahí nos enteramos que ya se había firmado el alto del fuego y nosotros no sabíamos nada entonces nosotros queríamos queríamos derribar un helicóptero queríamos derribar un helicóptero en nuestra edad básico y y entonces lo cual hubiera sido una barbaridad si había un acuerdo hubiera sido realmente un crimen de guerra así que nos llevaron a la sección de inteligencia Malvinas que estaba en la en lo que era la police station la comisaría la comisaría y la noche del 14 a 15 de junio lo pasamos en la celda porque no queríamos rendir fuiste prisionero me imagino si si bueno yo conservé mis armas hasta que embarqué al Canberra hay una historia también muy interesante de esta police station porque y esto lo sé porque mi papá murió en el 2016 y bueno uno empieza a encontrar cosas y encuentro la carta que yo le mando el 19 de mayo día en que por grupo fuimos a bañarnos a Puerto Argentino el único día que nos bañábamos a Puerto Argentino con agua caliente salada este y resulta que este yo ahí conozco esta tuve oportunidad de hablar por teléfono a la Argentina que no me acuerdo si hice la cola y llegué a hablar no hablé este pero encuentro con un suboficial mayor que era el encargado de la sección de inteligencia Malvinas suboficial mayor Lobo cuyo hijo hoy ya coronel retirado había sido cadete mi pelotón en el colegio militar entonces antes de irme me da una bolsa con caramelos chocolates que era lo que más levantaba la moral que yo me llevo a la sección cuando le toca ir al otro grupo a bañarse que iba mi encargado de sección el sargento Emilio Valdés y yo mire Valdés en vez de ir a bañarse esa porquería porque con el jabón el agua salada un asco este pues no se va y lo ve a su oficial mayor Lobo que está en la y se baña en un baño normal cuando vuelve Valdés me dice usted me quiere matar me dice un pediente que había pasado y hay fotos de esto no se sabe porque enfrente estaba lo que llamaban la halconera que era el lugar donde estaban los comandos y en un momento ahí tiraron un misil y el misil donde explota en la sección inteligencia malvinas lo pueden buscar en la foto y Valdés acababa de salir del baño que se ve porque se derrumba todo entonces ustedes ven y sale con una toalla en la cintura a secarse cuando pega el misil digo historia anecdótica si las hay y me dice usted me quería matar me dice arregle Marcelo que opinión tenés de los soldados ingleses y si nos podés contar algo de los burkas porque nosotros con los burkas hicimos un intercambio de disparos cuando nos replegábamos del monte Williams intercambio a los 300 350 metros eran un puntito pero habían escuchado algo de ellos se sabía algo no nosotros allá en la guerra no sabíamos nada había esas viejas radios de espica que por ahí tenía uno agarraba radio carves de Uruguay qué sé yo supimos por supuesto el hundimiento del general Belgrano supimos el desembarco en 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 San Carlos y por ahí veíamos se escuchaba el resultado de algún partido de fútbol mundial no teníamos nosotros estábamos estábamos en nuestro mundo digamos y la verdad que tampoco este nos interesaba mucho digamos teníamos estábamos muy enfocados en lo que estábamos haciendo y del soldado inglés en general ah del soldado inglés me prometo el trato como el soldado inglés es un soldado profesional yo este excelentes soldados quizá la mejor infantería del mundo excelentes soldados y y como prisioneros de guerra nos dieron trato de prisioneros de guerra este no sé cómo decir no amistoso éramos prisioneros de guerra pero absolutamente correcto a ver acá cada uno tiene yo no vi este ningún ninguna crueldad como prisionero de guerra que creo que también fue el trato que les brindamos nosotros a los prisioneros de guerra ingleses ¿no? hay una historia mía si vos querés de mi regimiento te cuento muy contita es una anécdota muy interesante lo que le pasa al oficial de inteligencia de mi regimiento en aquel momento el teniente primero Echeverría Echeverría cuando estos dos o tres días que estamos en Comodoro Rivadavia venían los últimos soldados del desembarco que habían tomado prisioneros entonces él los va él pide permiso para entrevistarlo para tener una idea de cómo era el soldado británico de entrada cuando él aparece el suboficial que estaba a cargo ordenó firmes una cuestión de cortesía militar que lo sorprendió a Echeverría entonces Echeverría por supuesto habla para llevarse una idea no es que lo somete a un interrogatorio formal y cuando se va dice bueno qué puedo hacer por ustedes entonces uno le pide un cigarrillo bueno él se va cruza un kiosco les compra sándwiches de milanesa y cigarrillo barras ataque a Montez Harriet en Montez Harriet lo fijan con fuego sobre todo de ametralladoras de frente y una compañía y dos compañías atacan por el franco y la retaguardia y caen sobre el puesto comando acá también va a resultar condecorado con la cruza aloico valor de combate un suboficial nuestro Corrantino me sale ahora el apellido que está peleando con 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 Echeverría Echeverría le meten cinco tiros de fal un tiro de fal te parte en cuatro él recibió cinco impactos directos de fal y de golpe un inglés le empieza a hablar y le dice comodoro comodoro y él demuestra su insignia y le dice comodoro no teniente primero esto en inglés lo cuento así para que se entienda rápido y el otro le dice no 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 comodoro city era en inglés que el tipo le había comprado el 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 sándwich de milanés en el medio de la noche del tiroteo en el medio de la cosa y bueno gracias a dios este es mayor retirado del ejército Echeverría vivió en Tucumán un soldadazo este y bueno se encuentra con el soldado inglés que que le aplica y le aplica las primeras curaciones el inglés esto es así este hay otro caso también con el jefe de la sección morteros pesados muy parecido este teniente en aquel momento subteniente Juárez no el comportamiento de los ingleses fue profesional se dice que fue una guerra de caballeros se dice que fue una guerra de caballeros yo creo que fue una guerra de caballeros sobre todo porque no estaba involucrada la población civil fijate que los únicos civiles que mueren en Malvinas fueron por fuego inglés no argentino no argentino entonces también este mito de que los argentinos que no respetamos los derechos humanos y todo eso fuimos totalmente este apegados a las leyes y costumbres de la guerra con la población nativa que nosotros consideramos argentina claro Marcelo cuando hablabas de esa de esa anécdota de esa bala que se que se funde con la cadenita la cuenta del rosario rezaban rezabas mucho rezabas mucho en ese momento la fe se adelanta totalmente a veces rezábamos al rosario por ejemplo cuando estábamos en Montechalenge rezábamos al rosario tratábamos de rezar al rosario todos juntos si 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 este es así es así a la noche si bien eran los momentos más tensos nadie dormía dormían de día claro nos turnábamos nos turnábamos no quedaba otra no 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 quedaba otra y es más los últimos días cuando empiezan a ser todos los combates nocturnos yo creo que uno ya había como cambiado el el sueño que tampoco era que era bastante irregular porque digamos la diferencia que digamos con otras con otras guerras quizá o con otras guerras más modernas es que nosotros sufrimos un desgaste muy grande en las posiciones antes que llegaran los ingleses frío viento lluvia y como te digo sin sin posibilidades digamos y un desgaste físico muy muy grande si por el lugar en sí por el lugar en sí por las condiciones meteorológicas en sí las dificultades de abastecimiento nosotros recién comemos bien bien los últimos días porque venían unas raciones de combate que eran excelentes pero al principio la distribución de la comida era compleja pero entonces comíamos una vez por día y y uno hacía muchos desgastes físicos salir de patrulla volver mojado entonces fue fue duro eso es bueno que lo explique porque también hay mucha mística mucha cosa de que no les daban comida de que a ver era Juan era la guerra y y el principal obstáculo para distribuir la comida era la artillería inglesa claro si es como como digamos no sé es como un partido de fútbol digo ¿por qué no hicieron gol? porque el otro tenía un buen arquero digo o una buena defensa o una buena defensa no es que yo no no quise hacer el gol es esto es una digamos por eso digo hay mitos que pueden ser entendibles hay otros que son absurdos exactamente ¿cómo no vamos a dar bueno el regimiento que más problemas tiene con la comida es el regimiento de los cinco que está en la otra isla ¿por qué? y porque una vez que se perdió digamos que estaba la el contacto estaba la armada británica en el estrecho de San Carlos hundieron un barco derribaron tres helicópteros para llevarles comida entonces digo ¿de quién es la culpa? totalmente ¿es de los ingleses? ¿cómo no le vas a dar de comer a tu propia gente? la última de Malvinas y ya vamos a cerrar dale justo nombraste hablando del tema de esa guerra contra el marxismo en los 70 y demás se da el timing de que justo cuando se está por cerrar el pedido de 150 años para o sea si no se da la guerra se perdía la soberanía se perdía todo justo se da con un gobierno militar ¿qué opinión tenés de Gantieri de lo que se dio en ese momento? a ver parte de los mitos que nosotros fuimos a pelear por un borracho nosotros fuimos a pelear por la patria digo si en ese momento la presidente hubiera sido Cristina Kirchner el general Roca Ilia o no sé o Menem nada es la patria digo es nuestra patria es nuestra nación entonces este el que piensa así está targiversando los hechos nadie nadie va a morir ni va a dar su vida por un gobernante sea quien sea uno da la vida o arriesga la vida por el camarada por la familia por el pueblo por lo que uno cree que es la patria solamente por eso da la vida no la da la vida porque si a este me gusta más o me gusta menos porque si un gobierno de facto un gobierno constitucional los estados no se pueden limitar al gobierno de turno cuando uno piensa en Gran Bretaña y la política de Gran Bretaña no está hablando de Isabel II o de Thatcher o de nada está hablando de un país que desde 1833 ocupa ahora mientras damos esta entrevista un pedazo de territorio nacional entonces deberíamos dejar esas mezquindades y pensar en Grande y pensar en la nación argentina en el pueblo argentino en las generaciones que ven porque patria no es solo la tierra de los padres y la herencia de tradición que tenemos sino su proyección al futuro y la proyección al futuro del país es una proyección sobre el Atlántico Sur y sobre la Antártida y el fundamento por el cual los ingleses tienen Malvin les importa tanto es porque es la base el fundamento de su reclamo de soberanía antártica entonces dejemos de pelearlo entre nosotros y pongamos el acento en los grandes problemas nacionales eso no sé si te contesto totalmente ese tema de geopolítica es interesante para una próxima entrevista la última y la que hace siempre Casón Seu ¿verdad Malvinas? no por supuesto estoy viejo pero sí por supuesto muchas gracias no gracias a vos Juan gracias a vos gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de Mundo Libre Diario un saludo de Mundo Libre Diario